Bien, en este vídeo vamos a ver cómo colocar elementos, cómo colocar fotografías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo para hacer una fotografía solo tengo que ir a elementos incrustados o elementos enlazados. Ahora vamos a ver la diferencia, pero primero vamos a ver alguna particularidad cuando yo coloco un elemento, ¿de acuerdo? Voy a elegir incrustados. Yo voy a localizar mi imagen y la coloco, ¿de acuerdo? Lo primero que me parece es una cruz que ocupa todo el documento. La imagen se ha puesto tan grande como es el documento, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo moverla, puedo situarla en un sitio u otro y puedo hacerla más grande y más pequeña. Lo que tengo que tener cuidado de que no se me deforme la imagen. Probablemente no voy a querer deformar las imágenes, por tanto lo que tengo que hacer es apretar Shift y la imagen no se va a deformar, ¿de acuerdo? Si además aprieto Alt, vemos que la imagen no solo no se deforma, sino que se mantiene en el centro, ¿de acuerdo? Bien, yo ahora puedo reubicar la imagen y puedo seguir estirando de los vértices, ¿de acuerdo? Cuando aprieto el Shift esto mantendrá la proporción, ¿de acuerdo? Cuando yo en lugar de coger de los vértices lo cojo de una parte central, esto no va a funcionar igual aunque apriete Shift, ¿de acuerdo? Seguramente tenerlo en cuenta. Bien, esta especie de mirilla en la parte del centro, querrá decir el ángulo de rotación. Cuando yo me acerco al extremo, si me separo un poquito más, tengo la flecha de rotar, ¿de acuerdo? Y rotará dependiendo de donde esté el centro, el eje de rotación, ¿de acuerdo? Si lo extraigo fuera, ahora esto rotará fuera, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo claro donde quiero mi imagen, tengo que validarla o no validarla en la barra superior de opciones. Recordad que siempre tenemos que tenerla presente. Entonces, si no valido esta acción, la imagen no se colocará. Yo podría volver a colocarla. Esta vez voy a hacerlo enlazados. Veremos como el proceso es el mismo. Colocar. Yo lo hago del tamaño que me interesa con el Shift y el Alt en este caso, al menos el Shift. Y lo valido. Recordemos que Photoshop es muy intuitivo en todos los sentidos. Entonces, veis, siempre nos va a recordar cuál es la acción rápida. En este caso, Intro es la acción rápida para hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando yo he colocado la imagen, aprieto Intro y valido la imagen. La diferencia entre elementos incrustados y elementos enlazados es que un documento incrustado no necesita la imagen original para visualizarse y un documento enlazado sí. Es decir, si yo coloco un documento enlazado, como en este caso, si tú no tienes la foto original del plátano y yo te envío el archivo, cuando tú lo abras no vas a poder visualizar el plátano. En cambio, si yo coloco un documento incrustado, no importa que tú no tengas la foto del plátano. Digamos que se almacena en el archivo interno de Photoshop, ¿de acuerdo? Realmente yo, para colocar una foto, puedo arrastrarla y ya se coloca como incrustado. Por tanto, es mucho más fácil y más rápido que ir a archivo, colocar, ¿de acuerdo? Valido la acción con el Intro. Y ahora fijaros que aquí en capas están empezando a pasar cosas, pero lo veremos en el siguiente podcast, ¿de acuerdo? Hasta ahora.